Y sí quisimos volver a llamar a A una presentación pública de esta naturaleza De estos datos por la relevancia que tienen Y porque a pesar de que la universidad Cubrió los aspectos más generales de este artículo Reciente, científico que publicamos Un grupo de colegas y yo Desde el Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas Del Instituto de Ecología de la UNAM Hay varios detalles que quisiéramos compartir Vamos a ser públicos, se va a distribuir ampliamente No solamente detalles técnicos sobre cómo se hizo el muestreo Cuál fue la motivación y lo que esperábamos de este estudio Y cuáles son los datos concretos que encontramos De manera sorpresiva Porque realmente no esperábamos Que en México, siendo un país Que produce suficiente maíz Llamado blanco y de colores Maíz nativo para la alimentación humana No esperábamos estos resultados Entonces bueno, en la mesa Nos acompaña nuestro coordinador Del programa de Agricultura y Alimentación El doctor Alejandro Espinosa Él va a complementar el estudio Puesto que es un experto en maíz Con algunos datos Que les dan a ustedes cuenta De por qué no esperábamos Este resultado que encontrábamos Esta altísima frecuencia O prevalencia De secuencias provenientes De maíz transgénico Y no solamente De las secuencias Del ADN Y por lo tanto Muy probablemente Las proteínas activas Recombinantes En nuestro alimento básico Que es el maíz Sino además También hemos encontrado En una proporción Y ya Manuel Les detallará Con más precisión Los datos Pero hemos encontrado Cerca del 30% Que en el 30% De las muestras Que dieron positivo Para una línea De maíz transgénico Tolerante a glifosato Que es una herbicida Recientemente Categorizado por la OMS Como un probable Cancerígeno en humanos Encontramos presencia De este químico En cerca de la tercera parte De las muestras Que dieron positivas Para esta línea De tolerancia herbicida Que por su parte Está presente En cerca del 90% De las muestras De alimentos Derivados del maíz O hechos con maíz Este Que nosotros Analizamos Que es un porcentaje Altísimo En la mesa También me acompaña El doctor Emanuel González Él ha estado Como investigador Colaborador Postdoctorante Es decir Después de haber Terminado su doctorado En biología molecular En España En el laboratorio Hemos tenido la suerte De contar con su Pues su experiencia Y su altísima calidad Y capacidad técnica Que ha permitido Montar Los métodos De detección De transgenes A un nivel De confiabilidad Que es Prácticamente Del 100% En comparación A una de las empresas Más importantes De detección De transgénicos Eurofins En Alemania En Europa Con quien Cotejamos Los resultados De los cuales Les vamos a hablar El día de hoy Y también Me acompaña La doctora Alma Piñeiro Nelson Yo he tenido La gran fortuna De colaborar Con ella Desde que era Todavía más joven De lo que De por sí es Desde que era Muy muy jovencita Y ella Ha sido Fundamental En la generación De no solamente De datos Sino de todo Un marco conceptual Importantísimo En este trabajo Ella es primera autora De los artículos Que publicamos Sobre presencia De transgenes En los maíces nativos Y tenemos la fortuna De seguir colaborando Con ella A pesar de que ahora Ella ya es Una investigadora Independiente Con su propio laboratorio En la Universidad Autónoma Metropolitana De Xochimilco Y ella es También colaboradora Como les decía Afortunadamente Del laboratorio Y ha participado De manera activa Y virtuosa En este trabajo ¿Qué esperábamos? ¿Y por qué Nosotros Estando Concentrados En el trabajo De presencia De transgenes En los maíces Criollos O nativos? ¿Qué era Lo que más Nos preocupaba? La base De producción Campesina Sin la cual Este país Dejaría de ser Lo que es Los campesinos Las comunidades Campesinas Son el sustento De este país En muchos aspectos No solamente En el aspecto Del cuidado De los territorios Y como cuidado De los territorios Está implícito El cuidado Del maíz Sino En toda La identidad Y la riqueza Y la vida La fuerza La energía Cultural Que emana De la vida Comunitaria Campesina Sin la cual Desaparecería Este país Y está muy dañada Muy fragmentada Entonces Pusimos nuestro Énfasis En acompañar Y colaborar De manera Muy horizontal Con diversas Comunidades Y de la mano De organizaciones Que llevaban años Este Trabajando Hombro a hombro Con estas comunidades Como es la Red En Defensa Del Maíz La gran El gran frente De organizaciones Más de afinidad Urbana Pero también Muy acompañantes De los procesos Comunitarios Campesinos Sin maíz No hay país En fin Entonces estábamos Totalmente inmersos En este trabajo Desde nuestro frente Este Para poder Acompañar Y seguir La posible Contaminación Con transgénicos Del maíz nativo Y sin embargo Empezamos a ver Que en los supermercados Sin que se anunciara Un aumento masivo En la producción De este maíz Ya de veras El maíz nativo Mexicano Que por cierto Tiene cualidades Nutricionales Muy superiores Al maíz híbrido Que es en donde Se han hecho Los transgénicos Estábamos En este trabajo Cuando empezamos A ver Que en los supermercados De esta Gran ciudad Y en general En todo el país Empezaron a aumentar De manera masiva Los productos Hechos de maíz Tenemos Tenemos Este Además Gran cantidad De lotes De esquites De tamales Que están vendiendo Por todos lados Y empezamos a ver Que aunque disfrazadas De campesinas En letra pequeñita Los dueños De estas De todos estos Productos de maíz Son los grandes Transformadores De cereales De este país Y en particular Del trigo En pan Y creo que no Les necesito decir La marca Están también Las harinas industriales Que ya habíamos También a la par De otra organización De Greenpeace Que había detectado Transgenes Y otras organizaciones Como el SECAM En fin Que habían hecho Algunos análisis Y habíamos detectado Transgenes El gobierno Se comprometió Desde el gobierno De Fox A no Utilizar El maíz amarillo Que es el que Preponderantemente Se importa De Estados Unidos Y que ahora Es en un 90% Más transgénico En no utilizar Este grano Para estas harinas Industriales Ni para ningún Alimento Pero Empezamos a ver Esta gran proliferación De productos de maíz En contradicción Con el retiro Desde el Tratado de libre comercio Y desde toda La implementación De las políticas Neoliberales En este país El retiro De los apoyos Al campo Y obviamente Nos surgió La inquietud Todos estos Productos de maíz Con un engaño Que nos parece Aberrante Porque Casi todos Comemos Maíz En este país Están siendo Hechos Con maíz Sin transgénico Sin glifosato Con maíz Mexicano Del maíz Nativo Del verdadero Maíz nutritivo O están siendo Hechos con Un maíz Híbrido Que es altamente Diabetógeno Sin ya La fibra Las proteínas Los nutrimentos Característicos Del maíz Nativo Original Y además Adicionado Con transgenes Con proteínas Con secuencias Recombinantes Cuyo impacto En salud Empieza A volverse Claro Y aunque todavía Se falta mucha Investigación Realmente Yo no lo quiero Tener en mi mesa Todos los días Y con glifosato Entonces por eso digo Que es un engaño Aberrante Porque siendo Un país maicero Produciendo El doctor Nos dará Los datos De producción Y de suficiencia Pues nosotros No tendríamos Que esperar Presencia De este otro maíz Que está producido Principalmente Para ganado Que no está Cuidado En su producción Ni en su almacenamiento Que es de bajísima calidad Y que además Puede venir Contaminado Sí señor Contaminado Porque son Sustancias Este glifosato Ahora Este categorizado Por la OMS Hace algunos meses Aunque esta categorización Ha sido Cuestionado Como probable Cancerígeno En humanos Y por estas Proteínas Recombinantes Que no deberíamos Estar teniendo En nuestro alimento Básico Dado que además En México Un mexicano Promedio Consume Aproximadamente Medio kilo Diario De maíz Casi sin procesar Y esta ingesta De maíz Representa Alrededor del 60% De la ingesta calórica Y alrededor del 30% De la ingesta proteica Entonces siendo un alimento Tan importante Este Pues bueno Sería realmente Catastrófico Yo creo Realmente Este Preocupante A mediano y largo plazo Y también a corto plazo El que Nos estuvieran Contaminando Este El maíz Y entonces Nos empeñamos En este estudio Con esta preocupación Pero con la hipótesis De que no íbamos A encontrar Prácticamente Presencia De transgenes Y menos De glifosato En los alimentos Principales De maíz Que comemos En México Obviamente Las tortillas Tostadas Totopos Todo tipo De botanas Cereales Etcétera Todo aquello que contenía Más del 80 60 70% Es decir Preponderantemente Hecho de maíz Utilizamos secuencias Este Cebadores De ADN Específicos Para líneas De maíz Transgénico Para que No nos confundiéramos Con la posible presencia De soya transgénica Por ejemplo Y nos embarcamos En este estudio Emanuel nos va a dar Detalles de las muestras De los resultados Con la hipótesis De que no íbamos A encontrar ¿Por qué? Porque en México Tenemos suficiente Producción De maíz Tanto nativo Como híbrido En el norte Del país Que no debe De ser transgénico Puesto que en México Está prohibida La liberación A campo abierto Está un curso Una demanda colectiva Desde el 2013 Que además Logró Que se impusiera Desde el poder judicial Una medida Precautoria Que impide Hoy por hoy La liberación A campo abierto Tanto piloto Como comercial De estas líneas De maíz transgénico De esta líneas 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 Gracias.